¿Quién me va a ir? ¡No le jodas! ¿Cómo son? Lo que no entiendo es como quien te ponga yo cosas de arriba de la casa, tío. Eh... Normalmente tienes más rango del que parece, ¿eh? Ya, pero si no tengo visión para llegar tampoco puedo. Ah, bueno, claro. Eh, estoy haciendo para ello. Vale. Veo cómo construyes desde aquí. Estoy en el techo de la casa, tío. Sí. Estoy muy feliz ahora mismo. ¿Eh? Estoy muy feliz ahora mismo. Estoy en un techo. Está en un techo. ¡Mierda! Me quedé sin... ¿Sin qué? Sin granito. No quiero bajar. Eh... No te preocupes. Ahora subo yo. Es que creo que me falta nada para terminar ya la casa. Si me queda esto, ya está. ¿Qué? Unas esquinitas. ¡Uh! Mira, te voy a dejar que lo hagas tú porque... No puedo, hazlo tú. No me vas a dar el granito aquí. A ver si caiga. Ah, bueno. Yo te lo iba a dar aquí. Venga, terminalo. Que digan que el alcalde del pueblo no trabaja. Sí. Sí, mi gente. Somos humildes. Sí. Este humilde no tiene nada, eh. ¡Somos humildes! Ojalá. ¿Has visto que es chula la casa? Eh... ¿Qué pasa? Creo que ha muerto el móvil. ¿En serio? Sí. El me lleva cargando toda la mañana. Creo que no. Creo que ha muerto el móvil. Mucha guantota. Meto bebé. Esto es que es chula la casa. Sí, wey. Me siento muy orgullosa. Aquí caben... Aquí caben camas. ¿La gente ha chambeado ya o...? Mira cómo chambea. Esa es. En efecto, no trabajaba porque no podía. Tú pones la cama roja porque te gusta el rojo, ¿verdad? ¿Eh? Tú pones la cama de color roja porque te gusta el rojo, ¿verdad? No, porque daré por hecho que si eres más avanzado es mejor. Ah... Vale. Pero no. No es mejor. Así que ponla a tu gusto. Sí, voy a elegir un color. Ah, bueno. En ese caso, en efecto. El rojo es mi favorito. Ok. Ok, por su favor. Quegirl. He movido el reto. Gracias... No hay. Está burlado, no lo a lo que haces Olvídalo Sí, sigue haciendo tus cosas Eh, mañana Sabré Cómo funciona todo esto Porque esta gente sigue trabajando Aunque no estemos jugando Vale, pues aquí viven rex y el escudero Vale Son youtubers, entonces han alquilado una mansión Esto es Andorra Poder Andorra Andorra después de un apocalipsis Eh... Del medio ambiente, ¿sabes? Ahí está En cuanto hagamos la nieve, hacemos nueva Andorra ¿Vamos al monte? Que todos sean casoplones Ok Así más bonito, tío ¡Guau! Vale Con menos camas, tío, mejor Sí, 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 sí Sí, 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 sí Ya no podemos tener más gente en la... No, no En el pueblo, ¿no? Falta... Falta uno, pero... Pero eso tendríamos que hacerlo con la mejora a diez Del pueblo Pues lo digo por hacer, por saber cuántas casas haces En total se pueden tener cinco tíos Sí, sí Tienes más Tienes más Tienes más Vale Vale Bueno, voy a aprovechar y quito esto de aquí en medio Lul, ¿es una caja básica? Sí, güey. ¡Una caja, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, viento! ¡Una caja! ¡Es una caja de madera! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡No! ¡Felipo! Señora hamburguesa, no me hable si realmente no quiere vivir aquí. Si quiere vivir aquí. No, no. Que no me hable. Para, para, pam. No hay... ... 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 ¿De qué? ¿Cuáles son las piernas? ¿De qué? ¿Se va a quedar con la zona? ¡Soy lo peor! ¿Qué pasa si no hay aquí? ¿De qué? ¡De qué? ¿De qué? ¡Es un poco! ¡Es un poco! ¡Es un poco! No he muerto porque... ¡Hola! ¿Qué pasó? Están aquí la gente viviendo las casas. Mola, ¿eh? Ya sé que está la envidia, ¿sabes? Lo más probable que haga es llenar muchas zonas con pueblos, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque se puede automatizar muy bien las cosas. Entonces, yo qué sé, te haces... 5 pueblos, ¿sabes? En el desierto. Y cada pueblo... A un pueblo entero le dices que... Que corten gemas. A otro pueblo entero le dices que recolecten cosas, ¿sabes? Que guay. Me mola mucho esto. Visita, por favor. Y tú, de forma un poco más artificial, es como que tienes más espacio para... Para el pueblo, ¿sabes? Sí. Este pueblo... No existe. No existe. He roto el pueblo. Ah, vale. Rato usted. No, güey. No me refiero a este pueblo. Me refiero a este pueblo. No, güey. No, ya, sí. Es una luz, ¿no? ¿Eh? Necesito otra. No, porque es que es una luz. No, no. Ah, vale para allá. Así que tengo frío, tío. No llores. Si te pones... Si te pones una... ...dorcha en la mano, no pasa frío. No sé, lo sé. Pero que... ...que estaba en ello. Tengo freio, tengo freio, guarda. Se puede ir a dormir, eh. Oh, el caballero se puede mimir. Ese que duerma, ese que duerma. Ese es el de las gemas. Sí. Y Vec también vino, pero se fue. Vale, yo creo que llego al pueblo y muerto directo. Ok. Si quieres, dejo el mapa abierto. ¿Sabes? Si quieres hacer algo más, de mientras. ¿Puedo? ¿Cómo? ¿Puedo? Sí, sí. Sí quiero. Al final esto se cierra cuando yo cierre, ¿sabes? Si yo no cierro, esto lo cierra. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Oh, el Vec también está durmiendo. Creo que el problema era la posición de las camas, eh. Muy posiblemente. Sí. 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 Ah, claro que no podía, si no tengo recursos Es dejar todo en un cofre Y ya está Y yo ya puedo dejar esto tranquilo y tú a lo tuyo Ok Vale, pues corto cada basado Gracias por ver el video